¿Qué onda chavos? Ya los tenía medio abandonados con esto del curso, pero bueno, es porque pues estoy trabajando con varias cosas por ahí, bueno, ya lo van a ver mis viditos de lo demás en lo que estoy trabajando. Pero bueno, ahorita vamos continuando con lo que es este curso de preparación para la certificación de asociado y profesional gratuito que estoy poniendo aquí en lo que es mi canal de YouTube. Toca el turno de ver la parte de croquis, de algunos trucos, de cómo estar haciendo lo que son los croquis de una forma pues un poco más fácil y rápido y pues lo más eficiente posible. Entonces vamos a ver varios trucos de cómo empezar a trabajar con lo que son las piezas. Entonces, primero que nada, bueno, estamos haciendo lo que es el dibujo de lo que es este robotsito, pues eso es a lo que queremos llegar al final. Como verán, pues tiene bastantes piezas, tiene piezas con un nivel de complejidad pues algo alto, algunas de ellas. Pero bueno, pues ya vamos a irlo viendo poco a poco. Entonces, bueno, ahorita lo que me interesa hacer, primero que nada, pues son las pilas. Las pilas que vienen por acá adentro, pues bueno, son unas pilas tamaño D, entonces pues esas las vamos a hacer pues de una forma bastante sencilla. Voy a mostrar dos métodos diferentes de cómo hacer estas pilas. Entonces, bueno, este ya lo voy a cerrar. Y vamos a hacer un archivo de pieza nuevo. Entonces, bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito de lo que es la interfaz de Solidworks también, aparte de lo que son los croquis. Entonces, bueno, normalmente cuando nosotros abrimos Solidworks, pues vamos a ver la interfaz, pues así en blanco. Normalmente el loguito se ve más grande, pero ahorita como estoy ahí haciendo unos ajustes de resolución y demás, por eso se ve más pequeñito. Pero bueno, normalmente se ve el logo más grande. Y bueno, voy a decirle aquí que me haga lo que es un documento nuevo. Normalmente al hacer un archivo nuevo me va a preguntar, pues que seleccione si es una pieza, ensamble o dibujo. Aquí estoy con el modo básico, lo podemos cambiar al modo avanzado y vamos a ver que en el modo avanzado, por ejemplo, yo ya tengo precargado lo que son algunas plantillas. Que esto, bueno, ya tengo un video donde muestro pues cómo hacer lo que son plantillas. Entonces, si no lo has visto, pues te lo dejo por allí. Entonces, bueno, ahí ya muestro cómo hacer esto. Que es, pues básicamente cuando quieres que todas las piezas estén en pulgadas o milímetros o algo, pues bueno, ahí lo puedes ir cambiando. Ahorita lo voy a regresar al modo básico. Y en este modo básico, pues voy a dejar seleccionada una pieza. Tenemos tres tipos de archivos principales, piezas, ensambles y dibujo. Ahorita voy a trabajar con el archivo de pieza y la gran mayoría de estas cosas, pues lo vamos a hacer como piezas y luego vamos a pasar a ensambles. Y por último, lo que son los dibujos o planos de fabricación. Bueno, voy a hacer lo que es una pieza. Entonces, ya que tenemos lo que es el archivo de pieza, ya vamos a ver la interfaz completa. Vamos a ver que aquí arriba tengo lo que es el administrador de comandos. Que en algunos programas le llaman Ribbon. Esto como que según yo, según yo, no sé, no me sé la historia bien, pero según yo, esto lo empezaron a sacar por ahí del Office 2007. Como que fue de los primeros que sacó este tipo de cintas o Ribbon o barras de herramientas. Así como muy visuales. Y bueno, pues ya luego muchos programas los empezaron a copiar. Y pues ahorita, pues esto se ven prácticamente todos los programas. De hecho, hasta se ven iguales en muchos programas. Luego no se sabe bien cuál es cuál. Entonces, este es el administrador de comandos. Aquí vamos a ir viendo en pestañas lo que son los distintos comandos para las distintas cosas o herramientas que vamos a utilizar. Y también vamos a ver que, por ejemplo, en esta versión 2020, cuando yo pongo tantito el cursor encima de alguna de estas herramientas. Me muestra una vista previa de más o menos qué es lo que hace. Y también te da una descripción de que es una revolución de un croquis. Tomando lo que es alguna línea. Y pues mira, que cuando la seleccionas, pues que le das clic y que bla, bla, bla. Ahí te va poniendo lo que es una pequeña animación de esto. Tenemos lo que es el árbol de operaciones, que es este de aquí. El nombre correcto de esta cosa es el feature manager. Este de aquí, feature manager, de hecho ahí dice gestor del diseño del feature manager. Ese es el nombre correcto y así es como lo vas a ver en prácticamente cualquier lugar en Estados Unidos. O bueno, cualquier cosa, bueno, cualquier foro o cualquier cosa así gringa. Pues le llaman el feature manager. Entonces, de repente en algunos manuales y demás le siguen poniendo así. Y de repente como que saca de onda. Pero bueno, o sea, aquí como quiera te va poniendo el nombre que es el feature manager. En este feature manager, que yo personalmente prefiero llamarlo árbol de operaciones. Es donde vamos a tener lo que es las operaciones que vamos agregando, lo que es la pieza. Ya vimos en los otros videos que bueno, que Solidworks es un programa basado en operaciones. Y aquí vamos a ir viendo cómo se van agregando. Aquí en este tenemos también varias pestañas. Nomás por mencionar rápido el property manager es donde vamos a ir viendo lo que son las propiedades. Ya sea de las operaciones, de los croquis, de las líneas o de lo que sea que vayamos seleccionando. Aquí en configuration manager vamos a ver lo que es el administrador de configuraciones. Para ir generando distintas versiones de un mismo archivo de pieza. Por ejemplo, en el caso de la pila, ahorita vamos a hacer una pila tamaño D. Pero eventualmente, pues a lo mejor vamos a necesitar hacer una pila tamaño A, tamaño AAA, tamaño B. Bueno, no existen. Creo. Sí, sí, bueno, no sé. Bueno, pero luego de repente son cosas que son iguales, pero ligeramente diferentes. Entonces en vez de estar creando archivos independientes, pues podemos ir agregando lo que son distintas versiones aquí. Tenemos este que es el Dime Expert, que mucha gente no lo usa, pero este Dime Expert te permite ir agregando lo que son ciertas tolerancias geométricas y dimensionales a las piezas. Esto porque aquí en el mundo de SOLIDWORKS las medidas son exactas, pero ya en la vida real las medidas deben de tener una cierta tolerancia para la fabricación. Porque ya en fabricación no van a quedar perfectas. Entonces tenemos que decirle qué tanto nos podemos equivocar. Y además esto luego se vincula con otro complemento que se llama Toll Analyst, que es el análisis de tolerancias que te permite hacer el apilamiento de tolerancias. Como para ver si de repente ya a la hora de fabricar la pieza, si tú haces todas las piezas con la tolerancia máxima, pues a lo mejor ya no caben en el hueco en el que se supone que deben de ir. O por el otro lado, si de repente están con la tolerancia mínima, pues a lo mejor queda bastante holgura y eso puede provocar algún problema. Entonces se puede hacer este tipo de análisis de apilamiento de tolerancias para ver si no hay ningún problema posterior. Tenemos este Display Manager, que este Display Manager nos va a mostrar lo que son las distintas calcomanías. Lo tenemos separado en tres partes, lo que son las apariencias, todo lo que es visualización. Las calcomanías como para agregar etiquetas, advertencias o cosas así al modelo. Y lo que es ya la parte pensado como para un renderizado con Photovue, que ya son los fondos de escena, las luces, las cámaras y lo que es un paseo animado. Entonces podemos ir agregando lo que son algunas de estas cosas aquí. Bueno, aquí lo vamos a estar administrando. Tenemos esta que le llaman la barra transparente, que es para modificar lo que es la visualización del objeto. O sea, para hacer vistas de sección, para cambiar lo que es la orientación de las vistas, el modo en que se visualiza, lo que son las apariencias, escenas, algunas opciones avanzadas de gráficos. Tenemos del lado derecho lo que le llaman el panel de tareas, que este panel de tareas nos va a dar también algunas opciones. Por ejemplo, para lanzar lo que es la ayuda o para ir a ciertas páginas o a los foros. Lo que es la biblioteca de diseño, que por ejemplo aquí yo ya tengo lo que son las carpetas de los distintos archivos con los que voy trabajando comúnmente. Esto se agrega, pues aquí nomás le picamos agregar ubicación de archivo, como para tener aquí los distintos proyectos. Este, que es un explorador de archivos, es prácticamente lo mismo que el explorador de Windows. Este de acá no se activa ahorita porque estoy trabajando con una pieza, pero le llaman la paleta de vistas. Y en esta paleta de vistas lo que va a hacer es que cuando tienes un dibujo, en el dibujo te va a mostrar aquí en esta paleta lo que son las distintas vistas ortogonales de las piezas que tengas abiertas, abiertas o que hayas insertado al dibujo, como para ir poniendo que a la vista frontal, a superior, a lateral, a isométrica, a dimétrica y demás. Esta que es la biblioteca de apariencias, aquí es donde vamos a tener, por ejemplo, lo que son las distintas apariencias, que si vamos a agregar que esto sea de plástico, o que sea metal, o que sea algún caucho. También para cambiar lo que son los distintos fondos de escena, para ir poniendo lo que son escenas de ciertos colores. Y también lo que es alguna biblioteca de calcomanías, que bueno, estas luego ya las podemos editar. Estas apariencias que vayamos agregando no afectan las propiedades físicas del material. El material se cambia acá en el árbol de operaciones, aquí viene lo que es el material. Aquí es donde podemos especificar las propiedades físicas del material y las propiedades mecánicas. Pero esto es meramente visualización. Nosotros podríamos decirle que este sea un material aluminio, que las propiedades mecánicas sean aluminio, pero que la apariencia sea de algún plástico. Entonces esto de las apariencias no sobreescribe las propiedades del material, nomás es visualización. Y esta pestaña de propiedades, por default está en blanco. Yo por ejemplo aquí ya tengo algunas previamente hechas, que bueno, que me ha tocado hacer, pues ahí nomás demuestra. Entonces, algunas de estas propiedades personalizadas es como para agregar de repente propiedades que son específicas de las piezas, como pues el material, que es lo que tengo aquí, el material, el peso, o quién lo fabricó, quién lo diseñó, si se compra, si se vende, pues no sé, el proveedor, el costo. O sea, nosotros podemos asignar varias propiedades a lo que son los archivos, que estas propiedades después nos van a servir como para una lista de materiales. Y por ejemplo en una lista de materiales, pues tener lo que son todas las partes, con lo que son los distintos números de elemento, con los distintos materiales, las distintas propiedades. O también para que ya cuando tengamos lo que es el pie de plano de un dibujo, pues este pie de plano se llena automáticamente con estas propiedades. Entonces esta es una forma fácil y rápida de agregar estas propiedades personalizadas a las piezas. También acá abajito tenemos lo que le llaman la barra de estado. Por ejemplo aquí nos va a decir la versión de SolidWorks. También cuando estemos abriendo lo que es algún archivo, aquí nos va a decir que ok, se está abriendo la pieza tal y vamos en la operación 1 de 20. Y tenemos también lo que es la parte de lo que son las unidades. Esto también es muy importante porque ya cuando creamos una pieza, si de repente digo, chin, me equivoqué, lo puse en pulgadas y era en milímetros, aquí lo podemos cambiar de pulgadas a milímetros o viceversa. Y este es también como un atajo para hacer esto rápido y no tener que ir a las propiedades de documento y cambiar las unidades, es más relajo. Entonces con esto lo podemos ir haciendo un poquitín más rápido.